Pepe, hablemos un poco del futuro. ¿Cómo ves la actualidad? Parece que va a explotar todo. No me gusta. ¿No te gusta? No, no me gusta, porque no puede ser que a estas alturas de la civilización del ser humano y en esta Europa maravillosa la solución sea comprar tanques. No puede ser la solución el armarse. No puede ser la solución de la respuesta a la belicosidad con la belicosidad. Alguna capacidad de neutralizar al adversario violento habría de darse. De todas maneras, tampoco quiero pontificar. Ya tengo bastante con mis exorcismos. No quiero pontificar ni quiero tampoco meterme, porque como decía el viejo tío Tomás en mi pueblo, que lo digo mucho, lo primero es antes. Uno ya tiene un orden de prioridades. Sí me gustaría que hiciésemos todos, los ciudadanos, los de a pie, la sociedad civil, una reflexión a propósito de a quién autorizamos para que nos represente. ¿Cuántas voces hay por ahí, volviendo a don Antonio Machado, con las voces y los ecos que remiten a ecos que uno pensaba que ya había desaparecido todo eso? Y ahí sigue todavía esta cosa del ser humano. Pero no sé, si los políticos cada vez tienen menos nivel, a lo mejor también es porque nosotros cada vez somos más superficiales. No te quepa ninguna duda. No te quepa ninguna duda. Creo que hay niveles de responsabilidad, no cabe, pero por supuesto. Lo difícil de verdad es encontrar inocentes del todo. De una manera u otra, ya ha legado mucha propaganda a mi amigo David Trueba, pero yo aconsejo que se lea, queridos niños, una novela suya, donde viene a poner sobre el tapete esto. ¿Qué parte de responsabilidad por acción o por omisión nos corresponde a los de a pie a la hora de tener a unos y no a otros? Eso es algo que a mí parecía que no estaría mal que reflexionásemos sobre ello. Después de haber asistido a unas campañas electorales, desde mi punto de vista, sencillamente siniestras, y esa persona haber obtenido unos resultados brillantísimos por parte de lo que se da en llamar el electorado. Dejo esta pausa para que se respire lo que acabas de decir. Sí, un poco más de responsabilidad. Ya somos mayores. Asumir nuestra mayoría de edad. La culpa no la tiene siempre el otro. Gracias. Gracias. Gracias.